Una disculpa a los presentes que esperan ver mi talento Un poco de flow y rimas de mi intelecto Pero me he puesto a pensar que me apoya ya en la calle Porque no es lo mismo familia que familiar Una disculpa pa' mi madre que a veces no estoy contigo Necesito respirar pues estoy muy pensativo Ya que me duele ser fuerte cuando estoy contigo Y eres fuerte al saber que tienes muerto a uno de tus hijos Y que no solo eso supiste ir pa' adelante Cuando tu esposo te abandonó muy puto y cobarde Ahora es muy difícil que yo confie en las personas Porque si no se van los culeros te traicionan A excepciones de las personas sinceras El amor a mi hermano a pesar de tantas peleas Yo sigo en mi mundo aunque la gente de mi habla El me refugio cuando los abuelos peleaban Yo sé que esos golpes a veces ignoraron Porque cuando el abuelo murió todos le lloramos Discutí con los míos por defender a terceros Para que me apuñalaran en su mejor momento Pero me dicen que está bien pasar por esos tropiezos Ya que eso nos conforma Ya que de eso aprendemos Perdí mi inocencia con la musala que amé Como todo en este mundo solo vino y se fue Le entregue algo más allá de la carne, hueso y piel Y ella se picaba en otro cuando menos lo pensé Pero que rayos con la vida parece ser más injusta Si descuido a los que amo por hacer lo que me gusta Mi autoestima se ha reducido y ya queda muy poca La tristeza nos mata pero si lo provoca Hablando de tonterías me dicen otra vez Recuerden que la edad no tiene que ver con la madurez Me dicen que soy pobre por las circunstancias Yo soy pobre por dinero y los pobres por ignorancia Ignoro sus comentarios y avanzo poco a poco Ver la verdad duele y me duelen los ojos Soy un punto en la creatividad Solo uno más que lo quiere lograr Un murciélago que a todo el mundo en su punto del día Que quiere mirar Hay muchos que dicen sus sentimientos darían Vieron el rap por dinero yo lo vi como salida He consumido drogas y de eso no me arrepiento Yo sé que no son malas pero dañan a mi cuerpo Son los ángeles los que me cuidan arriba No los decepcionaré con ninguna tontería Muchos rapean lo bueno que son en sus canciones Pero no cualquiera lo hace para decir sus errores Para decir sus errores Oh No los decepcionaré con ninguna tontería No les hagan por dinero yo lo que le voy a hacer No te perdón No les hagan por dinero yo lo que le voy a hacer